Muchas cosas para decir, no me voy a callar nada, lo primero que quiero decirles es que este viernes tenemos función de sector privado acá en Capital, en el Teatro Metropolitan, en septiembre no vamos a tener funciones en Capital, así que si quieren venir a vernos con Ofelia Fernández, no sé si queda en entrada, se los voy a confirmar ahora, a ver, ya te digo, dame un segundo, sí, muy poquita, yo sospecho que se van a agotar en la próxima hora aproximadamente, así que entren a Plateanet y vengan a vernos este viernes, la última de agosto y en septiembre, por cuestiones de agenda, no vamos a poder hacer Capital, quizás volvemos en octubre, quizás, eso por un lado, por el otro, qué placer verte Gaby Borrelli, y saber que, la verdad que los lujos que ya me vienen a este programa, se va a echar el López, viene Gaby Borrelli, no, no se puede creer, no se puede creer, es un día mejor que lo otro. Sí, la verdad que sí, ¿cómo estás? La verdad que estoy bien, che, estoy bien. Hoy vine casi a darte solo regalos. ¿A regalos? Sí, regalos. Montrame, a ver. Te voy a traer, primero te voy a dar. No, eso ya me pone muy contento porque lo que yo busqué es el libro. Vine solo a darte regalos, a darte regalos y a contarte cómo me fue el viernes. Perfecto, vamos a hablar de todo eso. Bueno, primero te voy a dar mi regalo que es mi libro. ¿Nuevo esto? Es nuevo, un libro de poemitas, ¿viste cómo dice? Un poco de poesía. Un poco de poesía. La pura calma, qué alegría, Gaby. Lo acabo de sacar, tiene una dedicatoria para vos y porque es un poemas de amor. Perfecto. Poemas de amor y desamor. Entonces, para mí y para Lali. Claro. Perfecto. Exacto. Bárbaro. Tiene una linda dedicatoria. Bárbaro. Pero para él la intimidad, las dedicatorias son en la intimidad. Perfecto, 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 perfecto. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿qué más? Y el otro regalo era el libro que estás buscando. Dios mío, qué alegría. Que es el libro de Antonio Porca. Qué bueno. ¿Cómo voy a robar con este libro? Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de Antonio Porca. Hoy vamos a hablar de... No, 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 no. Lo bien que me viene esto. Además, esa tiene... Lo bien que me viene esto. Es la edición que tengo yo, que yo, que antes la había sacado al Sion, que acá está porque es la misma edición, que tiene el prólogo, ahí está, el prólogo de Jorge Luis Borges. ¿Mirá? Tiene un prólogo de Jorge Luis Borges. ¿Esta edición? Esa edición. Oye, para ti hago una pregunta. Sí. Un manual para leerlo. Sí. Abro y empiezo a leer... El manual para leer Antonio Porca es abrir así. Mirá, vamos a hacerlo. Dale. Así se lee a Porca. Dale. A ver, es así. Abro en cualquier lado. Por ejemplo, yo. Cuando veo que yo y los demás somos seres iguales, veo seres muy extraños en los demás. Mi gran día vino y se fue. No sé cómo. Porque no pasó por el alba al venir, ni por el crepúsculo al irse. Leo uno y paso a otra página. Sí. A otro. Y te va a decir algo del presente. ¿No te dijo algo? ¿No te dijo algo? Siempre. Escuchá este. Cuando se lanza algún dardo para herirme, se encuentra con la herida hecha y no puede herirme. Perfecto. Gracias. Porque habla de política, de amor. Es increíble lo que resume Porca. Te habla. Y habla de tu vida personal, además. Escuchá este. Tenemos un mundo para cada uno, pero no tenemos un mundo para todos. La puta que te parió. Es espectacular. A ver. Qué bueno. Todo se había quedado sin engaño esa vez y esa vez tuve miedo de todo. Antonio Porquia. Uy, mirá. Este también. Las ideas, después de ser una para cada cosa, son una para todas las cosas. Ese es espectacular. Espectacular. Las ideas, después de ser una para cada cosa, son una para todas las cosas. Dejo pasar el tiempo sin oponerle ninguna resistencia. Y así podemos estar toda la tarde. Podemos estar. Pero es así como se lee. Perfecto. A ver, igual hay que leer el primero. El primerísimo primero. El primerísimo primero. Que es el que abre, que ahí, ahí. Lo que pasa es que vos ahí en esa edición tenés las voces que publicó, ahora vamos a contar la historia, en 1943, después en 1966, y las voces encontradas, las voces recobradas y las voces inéditas. Todas son voces. Claro. Pero bueno, la primera es la fundamental que dice, situado en una nebulosa lejana. Situado en alguna nebulosa lejana, hago lo que hago para que el universal equilibrio de que soy parte no pierda el equilibrio. Sabés que el chat está pidiendo algo que me parece que no estaría mal, que es contar quién fue Antonio Porquia. Exacto. Vamos ahí. Vamos ahí. Bárbaro. ¿Quién fue Antonio Porquia? Antonio Porquia fue un argentino. Va, listo. Suficiente. Fue un gran argentino. Esa es la foto de Antonio Porquia. Antonio Porquia fue un argentino que nació en 1885 en Confleti, en Italia. Forma parte de esa primera gran inmigración, que es la de europeos, de fines del siglo XIX, o principios del siglo antes del centenario, donde se van a reunir muchos en la boca. Porque es más, mirá, te quería mostrar también esto. Es un personaje muy importante para la boca, Antonio Porquia. Es más, la boca le sacó un libro. El Club Atlético Boca Junior le sacó un libro. Porque es una persona muy importante, un argentino, un ítalo argentino muy importante para la boca y para el sur de la Ciudad de Buenos Aires, aunque terminó su vida en Olivos. Es un... Es difícil denominarlo como un escritor, es un filósofo, es un pensador. Todas las etiquetas le quedan un poco cortas y también algunas muy grandilocuentes para la sobriedad de su personalidad. Es decir, era un tipo muy, muy sobrio. Él decía yo y es autor de esta obra única en el mundo. No hay un autor como Antonio Porquia en todo el mundo que pueda cultivar esa mezcla de sentencia poética, filosófica, que vos abrís en cualquier lado y todas las voces te están diciendo algo. Nació en 1885 en Confleti, en el sur de Italia. Hay una historia que cuentan que su padre era sacerdote y que dejó los hábitos o se los levantó en ese momento. De facto. De facto. Los levantó de facto. Y tuvo siete pibes con la madre de Porquia. Y después dejó los hábitos. Entonces dice que Porquia cuenta que tuvieron que venir a la Argentina un poco perseguidos por el progrom moral de ser los hijos del sacerdote del pueblo. Imagínate que en 1885, sur de Italia. No la va. Igual después hay otras historias que dicen lo contrario y uno de quienes lo descubre, Julián Polito y Roberto Juarros, dos poetas que lo descubren, dice bueno, tal vez la inventó la historia porque a poco importa. Anda a chequearlo. Anda a chequearlo. Lo cierto es que él mismo se transforma casi en un sacerdote porque llega muy jovencito a Argentina con 17 años sin padre. El padre sacerdote después de que tuvo siete pibes se quedó en Italia. Volvió a ser sacerdote. Es más, él tiene una voz que dice mi padre al irse le regaló 100 años a mi niñez. Mira. Espectacular, ¿no? Mi padre al irse. O sea que el padre parece que se fue. Y empezó a trabajar como apuntador en el puerto. Por sobre todas las cosas, Antonio Porquia es un poeta obrero. Claro, un trabajador portuario. Un trabajador portuario. Y después un trabajador en una imprenta en San Telmo con la que matuvo. Nunca trabajó de ninguna otra cosa. Fue siempre un obrero. Y con quién se empieza a relacionar. Con quienes en esa época, en 1920, 1930, en 1940, creen que hay una relación entre poesía y trabajador. Entonces se reúne en el puerto con Quinquela Martín. Claro. Quinquela Martín. Y los que se llaman en 1940 la Asociación de Artes de Impulso. Que está Quinquela Martín. Ahí le dicen, Antonio Porquia ya tenía, trabajaba en una imprenta, escribía estas voces, se reunía con estos trabajadores artistas en el puerto de La Boca. Le dicen, che, ¿por qué no publicamos tus voces? Y entonces le dice, ¿por qué te parece? Tengo ya 50 años. Pero está buenísimo lo que decís. Acá cada vez que me decís una voz nos dice mucho de nosotros. ¿Por qué no? Y le dice, no, ¿te parece? Y entonces lo cuenta el mismo Roberto Juarros. A ver. Dice, en ese barrio Porquia, hace amistad con un grupo de pintores y escultores anarquistas que en 1940 funda la Asociación de Artes y Letras Impulso. Lo incitan a reunir en un libro esas reflexiones a través de las cuales se expresa en modestas hojas de papel. Elige el título, Voces. Es 1943. Esa es la primera edición. Porquia tiene 58 años y la edición de mil ejemplares, amparada bajo el sello de, como pueden ver ahí, edición de Impulso. Dice Juarros, cuando Porquia recibe los paquetes de la imprenta no sabe dónde guardarlos. Su casa era pequeña y desprotegida. Entonces pide permiso a los artistas de Impulso para dejarle un tiempo a esos libros que no sabe qué hacer. Claro, pasaron uno, dos, tres meses y los paquetes seguían ahí, intactos, arrumbados. Hubo un instante en que los pintores comenzaron a molestarse y le dijeron, ¿cuándo vas a sacar esto de ahí? No se estorban. Necesitamos el espacio. Porquia, que era un ser increíble, se preguntó, ¿dónde podía dejar ese fardo? ¿Alguien le avisa que existe la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que en realidad se llamaba la Sociedad Protectora de Bibliotecas Populares? Una idea que trae Sarmiento de Filadelfia de cómo hacemos de estos bárbaros una civilización. Bueno, empezamos por poner bibliotecas donde no hay. Exacto, accesibles, libros accesibles. Libros accesibles para todo el mundo que sean bibliotecas populares. Entonces se entera por qué de esto, y dice que, bueno, se entera por qué que es una serie de bibliotecas regadas por todo el país. Entonces ofrece a esta organización los mil ejemplares de voces. Se los da todo, no los quiere vender. Que son enviados a cada una de las modestas bibliotecas diseminadas por la Argentina. Su primer intento editorial, en su primer intento editorial, su obra duerme en esas bibliotecas que cubren la República. Con este acto callado comienza a tejerse la trama. El azar dispersa por todo el territorio argentino la hoy legendaria edición de autor. Y en las pequeñas bibliotecas populares de las provincias argentinas, los lectores reciben este libro. Muchas de las cuales todavía siguen abiertas y funcionando, muchas de las cuales fueron desmanteladas. Porque la CONAVIP hizo un trabajo fantástico, sobre todo durante... Bueno... Sí. No, más que... Basiada, lo que está pasando con la CONAVIP, bueno, como todo lo que está pasando, hay recursos. Se necesitan destinar recursos a la compra. Creo que yo me crucé el primer día de la Feria del Libro. El libro, por ejemplo, es el día histórico donde las bibliotecarias y bibliotecarios del país van a la Feria del Libro a comprar libros para llevar a sus bibliotecas. Bueno, lo que pasa es que si vos tenés para comprar 20 mil pesos o 60 mil, 20 millones no es lo mismo. Entonces las bibliotecas se empiezan a hacer más pobres, ¿no? Y también el taburro de los bibliotecarios y bibliotecaria de la CONAVIP a lo largo y lo ancho de todo el país. Eso hay que defenderlo porque así se gestó. Y más, esto lo hablamos en Orcos, en la charla de Salta Lisman. ¿Por qué? Porque para mí es una idea de cooperación entre Estado, entre cultura y Estado. El Estado Nacional fue durante muchos años el principal comprador de libros de la Argentina. Imagina, la CONAVIP se debe haber creado más o menos en el, no sé, en la presidencia de Sarmiento. No, Sarmiento, la creó Sarmiento. Y recuerdo eso, que durante muchos años el Estado, no tengo el número realmente, pero compraban libros a rolete. Ahora no sé si sigue funcionando como tal. Sigue funcionando como tal, eso. No compran más libros. No, compran. Yo los escribí a los bibliotecarios, pero tienen menos recursos. Ok, ok. Tienen menos recursos. Y también es muy lindo lo que pasa con la Comisión Nacional de Bibliotecas Pobulares. Porque, ¿te acordás de ese poema de Néstor Kirchner, el que cuando lee del poeta desaparecido, Jorge Aguieta, quisiera que me recuerden? ¿Te acordás de ese poema, Pepe? Quisiera que me recuerden, obviamente, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su mar, porque se sintieron queridos, protegidos y... Bueno, eso... Si así no lo hiciera, prefiere el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Ese poema lo lee Néstor Kirchner en una apertura de la CONAVIP. Este año fue Iván de Pineda. De uno. Sí, te lo juro. Un gran lector, ¿eh? Un gran lector. Un gran lector. Por eso lo llamaron. Pero bueno, todo se va volviendo bastante espectacular. Bueno, ahí vimos las dos imágenes de... Vimos la primera edición, la de 1943. Después, está el Éxito, que va a la segunda edición, la de 1948, que está también, mirá, ya con una magia, porque estaba Porquia, volviendo a la pregunta, ¿quién era Porquia? Porquia era un hombre que tenía sus amigos, eran los pintores trabajadores del puerto, Quinquela, La Cámara, toda esa gente de la década del 40. Él después, cuando sus hermanos se casan y tienen hijos, él se va a vivir en una casita a lobos. También, esta cosa sacerdotal, un poco la adopta él, porque nunca se casó ni tuvo hijos, solamente se pasó escribiendo sus voces, muere en 1968, graba las voces para la Universidad de La Plata. Y ahí, en el libro, las dos entrevistas últimas que le hacen a él son hermosas. ¿Son de cierto prestigio, reconocimiento? Sí, bueno, justamente como sus libros estaban ahí en las bibliotecas populares, dos maestros en La Pampa, Julián Polito y Roberto Juarros, descubren esto y empiezan como a difundir su obra. Pero donde encuentra su momento de mayor prestigio es cuando un francés, Roger Calois, de mucho prestigio en la literatura, de mediados del siglo XX, está viviendo con Víctor Ocampo, con el Grupo Sur, codeándose con el Grupo Sur. Y encuentra en el Grupo Sur este libro, Voces. Y Roger Calois se la pasó hasta el último día de su vida diciendo, el pensamiento más alto en idioma castellano lo encontré en Antonioporto. Bueno, igual no me gusta tampoco que venga acá a decir... Bueno, pero el que lo dice es Jorge Luis Borges, que dice, las máximas corren el riesgo de parecer meras ecuaciones verbales. Estamos tentados a ver en ellas la obra del azar o de un arte combinatorio, pero no es así en el caso de Novalis, de Roger Foucault o de Antonio Porquia. En cada una la lectura siente la presencia inmediata de un hombre y su destino. No nos conocimos personalmente, dice Borges. Oí por primera vez un hombre de labios de Jules Solart, el pintor visionario. Nada me cuesta imaginar que fueron amigos. Ninguno de los dos podría desmentirme. Bueno, ahí habla, es muy hermoso el prólogo de Borges que dice el singular misterio de Antonio Porquia y pone una de sus voces que más me gusta, que es quien no llena su mundo de fantasmas se queda solo. Esa me encanta, me encanta. Vamos a pasar a otra. Bueno, ahí están los dos. Y hay una obra que me encanta, que es de un amigo de él, que es de Libero Badi, donde este es Libero Badi, que es otro Tano que cayó ahí en el puerto. Unos buenos Tanos. Unos buenos Tanos. Ahora, ¿quién es una pregunta? Mirá, mirá cómo lo pintan. Esa es Porquia, según Libero Badi. Bárbaro. ¡Me encantó! ¿Cómo estás como lectora? Che, ¿estás leyendo? Mucho. Ok, ¿no es que no te está costando? ¿No es que estás en un mal momento como lectora? No, abandono muchas cosas, pero estoy leyendo mucho. Leo mejor que antes. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te das cuenta? Porque no tomo menos alcohol, tengo menos resaca. Leo mucho mejor. Antes leía con resaca y a medida que iba leyendo la resaca se iba apagando, pero ahora me levanto a la mañana y leo. A la mañana me levanto y leo newsletters. Después agarro un libro a la mañana, después a la noche otra novelita. Yo soy muy dispersa y anárquica para leer. Está bien, sí. Pero, por ejemplo, para venir acá me tomo el 168, que es una hora. Sí. Es una hora clavada. Clavada de lectura. Sí. En un bar me siento a leer. Perfecto. Sí, sí. Leo más concentrada porque, bueno, tengo la mente más despejada. Y también estoy como más... Hay una frase muy famosa que dice, ¿qué se puede hacer en esta época si no leer novelas? ¿No? Como que se puede hacer en épocas de desastre, ¿no? Como pareciera... Porque hay a veces cierta culpa con el consumo cultural que decir, uy, yo no estoy haciendo nada por este país que lo están vendiendo. Ahora que están llevando los lingotes de oro, ¿no? Y, no sé, hay algo en mí, como militante, que me dice, lo que tengo que hacer yo es esto. Por Marte. Leer, leer la historia de Porquia y saberla bien. Sí. Leerla y la... Hay senadores haciendo lo mismo, imagínate. Hay senadores, claro. Yo lo que puedo hacer es leer la obra de Porquia. Habla con tu senador. Sí, tal cual, tal cual. Decí, bueno. Yo senador, amigo. No gano los nueve millones, pero bueno. No, todavía no. Todavía, ¿no? Todavía no. Porque ya va a venir eso. Oíme, sí, sospecho que sí. Oíme, además de Voces, escribió... Es el único libro que escribió. Guau. Sí, es el único libro que escribió. Y ahí están todas. Digo, él terminó la última edición, la de 1960 y pico, que es la de H.T. Es la única. Pero, ¿sabés a quién? Antonio, porque es tan fundamental en la poesía argentina, que fue uno de los, de las mayores, no diría influencias, sino que ella misma, voy a dar un poquito acá de misterio, ella misma, esta gran poeta argentina, dijo, Antonio Porquia para mí tuvo la mayor de las importancias. Que es diferente a decir influencia, ¿no? Tiene la mayor de las importancias. Comparten iniciales. AP, Antonio Porquia, Alejandra Pizarnik. Pizarnik, o Alejandra Pizarnik, fue una lectora de Porquia y de sus voces que le dedicó uno de sus poemas más hermosos a Porquia. ¿Pizarnik a Porquia? Sí, se llama Aún no es ahora, ahora es nunca, aún no es ahora, ahora y siempre es nunca. Se llama ahora y nunca, es de Pizarnik a Porquia. Y le escribió una carta divina que le dice, ¿cómo hablar de lo indecible? Porquia, estaba en París, seguramente con Cortázar, Pizarnik hablando de Porquia. Le dice, le voy a escribir una carta. Y le escribe una carta y le dice, che, di con estas voces, ¿cómo hablar de lo indecible? Solo por medio de las voces, solo ellas han logrado hacer plena este lenguaje, solo ellas han sabido llenar de sangre las palabras y transformarlas en las palabras. Sigue la carta y dice, me sucedió, dice, un eco que como que proviene de lugares inmemoriales al leer sus voces, me sucedió uno de esos procesos reminiscentes que solo pueden llevar a los grandes y buenos encuentros. Y es usted Porquia a quien se lo debo. Sus voces son de lo más puro y hermoso que se encuentran en el mundo y es usted quien las creó. Muchas gracias. Hermoso. Suya, Alejandra Pizarnik. Después también. ¿Qué pasó? A quien influenció también y quien tiene un cuento tremendo que se llama ¿Por qué estaba loco? A que no sabes. Osvaldo Lamborghini. Obviamente. Porque todo es una estafa. Todo es una excusa para hablar del Lamborghini. Y bueno, influenció dos obras muy disímiles, pero muy conectadas, ¿no? Como la de Lamborghini y la de Pizarnik, influenciadas por Porquia. Así que quería traerte el regalo. Te lo recontra agradezco. No es fácil conseguirlo, ¿eh? No. No es fácil. Te lo agradecemos a los chicos de La Libre. Perfecto. Porque te mandan un saludo. Gracias. Los fui a comprar ahí. Les mando un saludo. Y me lo consiguieron, además. La Libre de San Telmo. Qué bárbaro, ¿eh? El niño muestra su juguete. El hombre lo esconde. Oh, muy buena esa. A mí siempre me parece estar hablando de política, porque yo estoy muy politizada. Estás muy politizada. Estoy muy politizada. Después de beber el contenido de mi copa, se llenó mi copa. Epa. A mí me gusta una, mucho de él, que dice, cuando me ofenden, lo que me ofende es defenderme. ¿De voces también? Sí. Cuando me ofenden, lo que me ofende es defenderme. Mirá, lo tengo acá. De lo que me ofende, lo único que me ofende es defenderme. Increíble. Bueno, vos sabés que Porquía tuvo una vida muy sobria cuando en Juan José Hernández, otro gran escritor, era el editor y secretario de Sur, le quiere publicar algunas voces. Y encuentra algunas, Porquía no tuvo casi preparación. Trabajó desde muy pequeño, no fue tampoco un gran lector. Entonces, bueno, escribía a veces con algún error, ¿no? Entonces, Juanjo Hernández lo llama y le dice, che, todas estas historias están contadas en los prólogos del libro ese. Y le dice, bueno, acá hay un error. Parece que hay una voz que decía, no puede haber nada y nada no puede volver a cubrirse. Y había una doble negación ahí. Entonces, Juanjo le dice, che, le vamos a retocar esta voz. Y por qué dice, no, gracias. Fue hasta Sur, retiró sus cosas y se fue a su casa. Dijo, me tocan una voz. Y se despudre todo. Y se despudre todo. Así que nada, no dijo, che, lo corrijo, nada. Parece que era un hombre muy sobrio, que solo en su casa le esperaba con un vino, un salame, un pan. Y así fue. ¿Quién repara? Bueno, en la literatura reparan a Alejandra Pizarnik y Osvaldo Lamborghini y tantos otros y Borges mismo. Pero en el cine, quien repara es un director, Elicio Zubiela. Me imagina. ¿Por qué lo veí? ¿Por qué te imaginas? Porque te conozco. Lo huele, lo siente, lo persigue, lo ve. Bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho, la defiendo El lado oscuro del corazón, que es Oliverio, el personaje de Ario Grandinetti. A mí El lado oscuro del corazón 1 me encanta porque aparece una película que envejeció bastante mal y las lecturas feministas no le son muy cómodas. Ok. ¿No? ¿Te acuerdan? Esa cama que... Una cama... Él es Oliverio, un poeta que está en Buenos Aires. Sí. Recita Girondo todo el tiempo y su leitmotiv es, se me importa un pito que las mujeres tengan la nariz, lo que no me importa es que no sepan volar. Entonces va acostándose con diferentes mujeres buscando el amor, no encuentra el amor. No. Hasta que encuentra el amor en una trabajadora sexual de Montevideo, Sandra Ballesteros. Perfecto. ¿Quién no? Oh, claro. ¿Quién no? Y yo, bueno, a mí me encanta. Recuerdo que... Y aparecen... Es una película donde todo el tiempo hay poemas. Hay poemas de Girondo, hay poemas de Vicente de Huidobro, hay poemas de Foncina Storni. En La 2, yo no la recordaba. No la vi. Bueno, La 2. Te traje unos fragmentos de La 2. Así empieza El Lado Oscuro del Corazón 2, Delicioso Juviela, año 2001, y empieza con una voz de Antonio Porquio. Un corazón grande se llena con muy poco, Paquito. Dame una cerveza. Bueno. Qué bueno. Pepe, no lo amo. Es el... Hija de puta. Bueno. Cada vez queda más rápido. Hoy la ve el piso. ¿Eso tiene algo que ver? No, hombre, no. Bueno. Ahí, después de ahí, empieza una serie de Café Fashion directamente, Pepe. Porque empieza con unos chistes sobre que una mina está... No conoces a Marcelo. Totalmente. Soy de Maxi. Y está... Chistes, absolutamente casi al borde de la grosería con la mina. Mirá como la... Mirá esa mina, qué sé yo. Mezclado con Vicente Huidobro, por ejemplo, su poema Altasor, que dice Irías a ser ciega, que Dios te dio esas manos. Pero lo dice como si fuera Alberto Fernández preguntando... Claro. Decime algo listo. Claro. Le dice, irías a ser ciega. Claro. Bueno. Con ese culo para que te pintas los labios. Exactamente. No la recordaba tan así. La 1 es mucho más fina, mucho más refinada. ¿No? El 2001... Sí, hay como una cosa. Pero es muy hermoso que el personaje, él está todo el tiempo recitando a Porquia. Y se encuentra porque... Se encuentra porque Sandra Ballesteros, Ana, el personaje con la que volaba en la 1, está viviendo en España y ya el tiempo hizo mierda ese amor. Pero encuentra a una equilibrista de circo que es Alejandra Pizarnik. Y lo que se conjuga en esa película es un poco la historia real, la historia de Porquia y Pizarnik. Claro. Vamos a ver otro corte de la peli donde aparece otra voz de Porquia. Vengo de morirme, no de haber nacido. De haber nacido me voy. Esa es una voz de Porquia. Y ahora, ¿quién llama a Oliverio que lo está llamando siempre? El culo del mundo, buenos días. El que osó superar en el vuelo a los pájaros, una cosa debe saber. Caer, pacientemente, descansar en la gravedad. La muerte es esa pequeña jarra con flores pintadas a mano que hay en todas las casas y que uno jamás se detiene a ver. La muerte es ese amigo que aparece en las fotografías de la familia, discretamente a un lado, y al que nadie acertó nunca a reconocer. Ese es un poema de Liceo Vila. La muerte, en fin, es esa mancha en el muro que una tarde hemos mirado sin saberlo, con un poco de terror. Quiero verte, pero no en una pizzería. Es la muerte. Esta vez, ¿por qué no me invitás a tomar el té? Te quiero presentar a alguien. Están tomando el té en La Ideal, Suipacha y Corrientes, que en el 2001... Se volvió medio boliche. Se volvió medio boliche, yo me acuerdo que lo iba a ver a Pángaro, ahí. Ahora, bueno, está hecho un bar para turistas. Pero bueno, pero conserva la ideal. Bueno, esto, bueno, vengo de haber nacido, no vengo de haber nacido, de haber nacido me voy. ¿No? Otra voz de porque. Y ahí el final, el tercer corte, empieza con una imagen un poco rara de las escenas de sexo de la película de su biela. ¿Se puede pasar? Sí, porque lo corté justo, mirá. No, sos sin ego para mí. Como me hice, no volvería a hacerme. Tal vez volvería a hacerme como me deshago. Ah, esa quedó, bueno, ¿ese es el único que tenemos o tenemos otro? No, era ese. Era ese, ah, perfecto. Mostramos una té. No, no, no. Él empieza a salir con una chica que le dicen la anguila. ¿Por qué le dicen la anguila? Horrible el chiste. Sospecho. No, no, no por eso, porque cuando ella se calentaba, la chica daba electricidad. Entonces se está engarchando y entonces él se llena del hus. Fuerte. Es fuerte. Ok. Ok, no la vi venir, ¿eh? No, no, no. El Liceo Subiela lo vi venir, esto no lo vi venir. El Liceo Subiela que me acuerdo que murió hace unos años, pero que me acuerdo que en Sábado Bus, ¿te acuerdas de Sábado Bus? ¿Cómo no me acordás, David? Es mi vida. Bueno, yo no me acuerdo que en Sábado Bus habló por primera vez bien de Masa. Era masista. ¿Quién? El Liceo Subiela. Fue peronista masista. ¿En serio? Te lo juro. ¿Pero cómo va a hablar bien de Masa en Sábado Bus? Sí, sí, de Masa, sí, de Masa, sí. Pero Sábado Bus era, bueno, puede ser. Vamos a buscar el corte. Obvio. Tengo ese recuerdo. ¿Mira? Sí, sí, tengo ese recuerdo. Fue peronista. Sí. Porque un surreactivo. Y Masa también. Y Masa también. Pero bueno, el Liceo Subiela fue el único que cinematográficamente le dio a Porquia en una película que digo yo, bueno, no, 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 digo, el lado oscuro del corazón la defiendo y la voy a defender como surrealismo argentino, como manera de acercarse a la poesía. Y el lado oscuro del corazón 2, la recordaba mucho mejor, transcurre la mayor parte también en España y la actriz española, 2001. En 2001, no solo Telefónica compra, esta es la conspiración cultural con lo económico, no solo Telefónica te compró la telefonía y te compró también Iberia, los aviones. Sí, Marsans creo que se llamaba el grupo. Marsans, exacto. No, y también el grupo Prisa compró todas las editoriales. Bueno, exacto. Bueno, Liceo Subiela filma la mitad de la película en España. Casi toda la película transcurre en España y la actriz también es española, la que hace de Alejandra, es una Alejandra Pizarnik española. Claro, te quiere matar. Es tremendo todo lo que sucede ahí. Claro. Pero bueno, a mí lo que me gusta de esa película es que Oliverio no recita más a Girondo, sino que para enamorarse de Pizarnik tiene que recitar a Porquia. Hermoso, Gaby. Ay, gracias. Me encantó, me encantó sobre todo que vino con regalo incluido. Claro. Me encantó que vino con regalo incluido. Por favor. Voces reunidas de Antonio Porquia y sospecho yo, mira, lo voy a comprobar en este momento. Lo voy a comprobar en este momento. ¿Qué? A ver. Si es el primer perfil que se hizo de Antonio Porquia. Yo creo que sí. Sí. Estoy completamente segura. Hay un lindo video de Gloria Carral leyendo la carta de Pizarnik a Porquia. Lo hicimos en... En el CC Game, me imagino. Lo hicimos en el Kirchner. Lo hicimos cuando teníamos a cargo del área de literatura del Centro Cultural del Kirchner. Y está subido Antonio Porquia recitando voces en 1943. Pero eso es solo la voz de él. Solo la voz de él. Solo la voz de él. El ciclo de voces de Antonio Porquia. Está mal lo que usted dice. Número 32. ¿Por qué vuelves a la vida? Ese es Porquia. Comprendo. Uno se cansa de todo. También de estar muerto. Así era su voz, medio atano, medio... Sonar de la verdad es demencia. Creías que destruir lo que separa era unir. Y ha destruido lo que separa. Y ha destruido todo. Porque no hay nada sin lo que separa. Exacto. No hay nada sin lo que separa. Cuando el mal crece, el pequeño bien se agranda. Esa es muy buena. Esa me quiero... Cuando el mal crece, el pequeño bien se agranda. Por eso vale tanto. Esto fue grabado en 1943, amigos. Está subido a YouTube. Pero este es el primer perfil que se hace en esta plataforma sobre Antonio Porquia. El primero. Y quién lo hizo, si no, Gaby Borrelli, a quien despedimos con un fuerte aplauso. Tengo que hacer algo igual. Sí, sí, ya sé, ya sé. Tengo que... Gracias. No, aparte no nos corre nadie. No viene nadie después. Ay, qué bien. Bueno, sí. Charlo de lo que quieras. No, tengo que... Vamos a hacer el reel en este momento. Ah, vamos. Vamos a hacer el reel. Decime de qué, así yo ya estoy... Salió muy bien el Aquí Argentina Cabaret del 16 de agosto pasado. Eso me han dicho. Che, no pude ir, pero me dijeron que fue un éxito total. Fue hermoso un café-concert donde pasaron miles de fantasmas, pintura, plástica, poesía, teatro, perfo, bueno. Buenos Aires, noche. Buenos Aires, puchito. Luna, humo. Luna, humo. Ceriseros. En ese mismo momento dijimos, che, esto está buenísimo. Hagamos otra. ¿Van a hacer otra? Sí. ¿Vamos a hacer otra? Vamos a hacer otra. ¿Ya hay fecha? Ya hay fecha. Mirá vos. Mirá, el viernes 20 de septiembre, otra vez en La Paz Arriba. Fantástico. Ahí pueden ya, Paz Line tienen las entradas. Así que, bueno, ¿qué va a haber? Vamos a hablar y vamos a conjurar a través de los fantasmas de la cultura argentina para pensar este presente y para poder pensar el futuro, la democracia y la primavera democrática. Fantástico. Nos vamos a meter en los 80. Hay como ya cositas que se instalaron, como la rocola de poemas que funcionó. Me dijeron que eso fue un éxito. Eso fue un éxito. Un éxito total. Y me dijeron que estuviste muy, muy brillante, Borrell. Bueno, gracias. Que te has lucido. Fue una sorpresa para mí porque nunca había hecho esto. Y también, vayan preparados para el sorteo. Porque el sorteo de libros lo hacemos con frases. Como, por ejemplo, una que no supo nadie fue Ayúdenme a salir del infierno, solo no puedo. Y eso que la gente tiene que adivinar de quién es. Sí. Diego Maradona. No, Néstor Kirchner era. Mirá. Bueno, la gente decía, Néstor Kirchner. ¡Es verdad! Claro, eso sucede. Es verdad. Bueno, entonces, frases de Perón, frases de Kirchner, frases de Jauretche, frases de Marechal, frases del Indio también. Bien. Frases de la Argentinidad. Perfecto. Y quien la sepa, pum, pum, se llama Un Libro, que nos da el Aleph. Así que eso fue una fiesta. La rocola de Poema fue una fiesta. Bueno, transitamos por la pintura. Así que, bueno, lo vamos a repetir el 20 de septiembre. Pueden ya mismo comprar las entradas. Acercan el celular al QR que figura en el margen inferior izquierdo de la pantalla y sacan sus entradas para, bueno, el anterior se agotaron muy rápido, así que les recomiendo que se apuren porque después no hay, no sé, escupo limitado, obviamente. Exacto, sí, además. Es escupo limitado. Es un café con set. Es un café con set. Es un café con set. Tal cual. Así que aprovechen y sacan sus entradas. Voy a hacer un reel yo también, ya que estoy. ¿Me lo mandás después, Sofí? Dale. Dale, voy ahora. A pantalla completa. Ahí está. Amigos, amigas, estamos haciendo la última función de agosto de sector privado con Ofelia Fernández. En septiembre no tendremos función en Capital, pero sí tendremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Así que este viernes 23 de agosto vamos a estar en el Teatro Metropolitan. Quedan muy poquitas entradas y el 21 de septiembre en el Coliseo Podestá Ofelia Fernández y quien les habla haciendo sector privado. Bien, ¿me lo mandás después, Sofí? Sí. Qué lindo. ¿Puedes decir algo más? No, que te quiero. Yo te quiero mucho, la verdad. Es un placer hablar con vos. Gracias. Y la verdad que la pasé muy bien y quiero agradecerle a todos porque lo de aquí a Argentina, Cabaret, fue algo tan inesperado. Pensamos en esto, en el tiempo de maldad, un bien chiquito. Pero algo que nos haga bien y pensar que no... Salimos del mundo, ni salimos de la Argentina y voy a pensar en otra cosa. No, pensamos en esto. No, no, claro. Pensamos en esto. Claro. En esto que somos. Gabi, este programa ha llegado a su final. Ay, qué bien. Bueno, gracias. Me encanta venir los miércoles. Pero nos veremos nuevamente. Claro, nos vemos. Y yo vuelvo mañana. Y Marco Saramburu vuelve el lunes. Y les agradezco mucho a Teuget, a Neuensebane, a Sofie Debrea, a Gaby Borrelli y a todos los que nos están mirando del otro lado. Hasta acá llegamos. Hemos terminado este programa de miércoles. Que tengan todos y todas muy buenas tardes en caso de que eso sea posible. Chau. Un día de...